Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Me he llevado una caja de correa de Atomy que vamos a ver qué hay ahí No sé si se me ve bien Yo creo que sí Que se me ve bien Un poco más cerca Así Así, y ya está Bueno, vamos a abrirla y mirar a ver qué es lo que tenemos ¿Vale? A ver Vale, podéis preguntar cosas, podéis preguntar, hacer preguntas, hacéis lo que quieras ¿Vale? Pues me encanta, me encanta abrir las cajas Voy a abrir, no sé si se me ve bien Así Uy, que no se me caiga Eso es Vale, yo creo que sí Sí Se ve bien, mis chichas Vale Pues A ver Vamos a abrir la caja ¿Qué es lo que me ha llegado de Atomy? La verdad que es mi primer directo Así En Así No lo sé Espero que estoy haciendo bien Espero Vale Bueno Bueno Los envíos de Atomy pues llegan, tardan como dos semanas, una cosa así, dos, tres semanas Depende Bueno, vienen siempre los paquetitos aquí para los productos Como mejor que haga Mejor lo voy a hacer Le voy a poner la caja aquí al lado Y así O podemos ver todos juntos ¿Vale? Así Uy Se me vienen las chichas, ¿no? Vale Vale Pues bueno Con los sobrecitos ya es normal Que viene, la verdad que viene todo súper, súper bien empaquetado Lo voy a enseñar Ahí Y viene todo súper bien Vale Empaquetado A ver Bueno Mascarillas Mascarillas de tela Que viene 10 unidades Y bueno Y que Estas mascarillas se pueden usar todos los días ¿Vale? Está guay Está súper guay La tela Eso es ¿Qué más? Aquí El bol de lación Es para Para después de ducharte Huele Buah Maravilloso Se me ha pedido una amiga Pues ya lo tengo aquí apartado Crema de manos Cremita de manos Hola Sofi ¿Cómo no? Estás aquí Ay bueno Esto es Derma Real Zika Este es un Un set De derma Para regalo Para regalo De una amiga Que os voy a enseñar Que os voy a enseñar A ver Voy a abrir con mucho cuidado Porque es regalo Son para pieles delicadas Para pieles que viene con cajita Que viene con sus cositas ¿Vale? No se ve bien No se ve bien Así Así ¿Vale? Bueno Pueden ladrar perros Sabes Todos Sabes Que yo tengo Un montón De perros Que soy loca De los perros Pero Así soy yo A quien no le gusta Pues no Es un problema Vale Pues eso es Luego ¿Qué me ha llegado más? Son maquillajes Maquillajes para Para las pieles Y esto Está muy bien Fundación Todos vienen Con protección ¿Eh? Todos tienen Es que sabes Que los coreanos Se cuidan la piel El problema mío Es que de De ¿Por qué? Lo he encontrado Yo El Yo Estaba buscando Hace mucho Mucho Que estaba buscando El Cosmética coreana Porque me está Empezando a salir Las La pigmentación Sabes que Estoy abusando Muchísimo del sol Me encanta Dominicana Me vuelve loca Y entonces Pues Todas Todas las cositas Estas Tienen protección Esta por ejemplo Tiene 35 Este tiene también 35 Bueno No son iguales Este tiene 35 Aquí Había uno Que es más grande Que tiene Este tiene 50 De absolute No se ve bien Pero está muy bien Este es Sin maquillaje Solamente El Coushon Para Este yo Me quiero yo Quiero yo Para mí ¿Veis? Así Absolut Y solamente es protección Bueno Te machiza un poquito Bueno Está todo cerrado Claro Está todo Tapado La verdad Que presentación Es súper chula Guapísimo Me encanta Y protección 50 Porque Sabes que Cuando echas Una crema Protectora Pues tienes que esperar Como 20 minutos Para que actúes Pues este Está En momento Lo echáis Y ya está Protector Antipolución Multiprotección Mate finish O sea Te machiza un poquito Light blue Protección Ay que guay Está Si queréis Tienes que esperar Para que venga más ¿Vale? Ay Estos son Shampoo Herbal High Que huele De hierbas Puras hierbas Para tu pelo Lo tengo yo Pero me está terminando Le voy a quedar Con esto Con este Otro Un shampoo De hierbas Mira Viene Viene En un Bote así De De 500 Un bote grande Dura Porque se lo echas Un poquito Solo Pero es que Luego El pelo A mi se me ha mejorado Muchísimo Muchísimo La verdad que Y luego Los Para los rizos Que el tratamiento Que he comprado Pues es una pasada Me encanta Pues este Shampoo También También Para mami Shampoo Y Condición O sea El suavizante El suavizante También de hierbas Puras hierbas Es Huele Huele hasta aquí Ya Impresionante Impresionante Me encanta Me encanta La cosmética Coreana Es que estoy De contenta A ver Una Una cremita Aqua Creme De Atomic Pues una crema De Esta no viene Ni Sin protección Ni sin nada Esta Una crema Ligerita Así de Aqua Para 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 Oh Este es tónico Para una amiga Que está perdiendo pelo Por un tubo Se le queda Ha tenido Un Ese De coronavirus Y Le ha afectado El El Pelo Se le cae Así Pues este tónico Que ha pedido Es un tónico Para caída De pelo Es un maravilloso Vale Que más Que más Que más Ah Pues este es Cushón Con Partículas De oro Con colágeno Y partículas De oro Oro De Eh 250 Gold Collagen Ampoule Cushón Con protección 45 La verdad Que viene Vamos a ver Hace un poquito Que viene Súper bonito Uff Se me vuela Miren Miren Que bonito Es Con oro Así Y viene Con Dos Cosas Así Para Recambios Con dos Recambios Vale A ver Estoy en la cheraza Y pasa alguien Y la verdad El número Tres Es más Oscurito Porque ya Estamos Porque ya Estamos En veranito Y pues Para más Oscuros Vale Lo voy a cerrar Porque Así Eso es Cushón Alá Unas Ampullas Estas ampullas Milagrosas Buah Es una pasada A ver si puedo Enseñaros Son ampullas Para No lo voy a abrir Luego Os explicaré De que va Las ampullas Son unas ampullas Cuatro ampullas Entonces Eh Por qué pena Lo puedo enseñaros A ver Así con mucho cuidado A ver si Si no me regaña Quien lo compra Sabes Porque es una joya Mirad Viene así Una caja de regalo Que viene con su Con su Cosita Y eso Viene Es que es todo Súper bonito Y empaquetado Mira Viene cuatro ampullas El tratamiento Para cuatro semanas O sea Una ampulla A la semana Tienes que usar Con oro El Blanqueante Hidratante Rejuvenecimiento O sea Es una pasada No es caro Eh No es caro Para regalo O para Darte un capricho Está guay Bueno Lo voy a cerrar Con mucho cuidado Porque no es Así Luego haré un video Más detallado De las De las cositas Pues ampollas Que más Me ha llegado Bueno Este le he comprado Para mi marido Que es el Champú Y gel En uno Lo puedo abrir Porque se queda Juan Carlos Le encanta Porque Ya lo hemos probado Y huele Uff Y los hombres Como No les interesa Ahí champús No sé qué No sé cuánto Pues miren Que viene Así En un Bota así Gigante De Cuatro De quinientos All in on wash Home Atomy home Y huele bien Huele a hombre Huele a masculino Mola más Me gusta Eso Me Ellos Saben Los hombres Que Bueno No todos Hay hombres Que son más Delicados Pero La mayoría Siempre Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Pero con un bote De quinientos Vamos Va a estar Mucho tiempo Vale Nos hemos pedido Aquí Un tóner Anticero Un pobre Tóner No me acuerdo Qué me ha pedido Pero bueno Un tóner Alá Se ha aplastado Un poco En la caja La verdad Que como viene De Corea Pues se viene Viene lejos Se viene aplastado Son mascarillas Hidragéricas Hidrogel Mask Buah Es una maravilla La verdad Que viene De firmeza Estas son de firmeza Y blanqueantes Se ha aplastado Un poco la caja Pero como me voy a quedar Yo Pues La verdad Que Está súper bonito Esto Es una maravilla Yo no sé Si No he explicado Todavía Haré un video Para que Para que sepáis Que Viene 10 unidades Viene así En mascarillas En unos sobrecitos así Y son de gel Ya os explicaré Es que vienen diferentes Aquí lo tengo diferentes Esta por ejemplo Verde De algas marinas Y esta para blanquear Muy ciris Son transparentes Esta transparentes Y otras verdes Que me encantan Buah Muy bien Que mal Que mal La verdad Que me ha llegado Un montón De cosas Ah bueno El shampoo Bueno Este es un set Que ya Tengo uno Para mi Pues me ha llegado Otro Seguramente Alguien lo ha pedido O bueno Es Set de Proteínas Para Para Reparar El pelo Dañado O sea La verdad Que está muy bien Yo lo estoy usando Y Mira Mira como tengo pelo Eh Está Set de proteínas Que viene Shampoo Tratamiento Y esencia Vale Pues aquí está Bueno Absolut Estoy comprado Para Regalo de Sofía Para regalo de Sofía Como es su cumpleaños Ahora Día 20 Pues esto es una Maravilla Lo he aprobado Yo en En casa de una amiga A ver Y viene Shampoo Shampoo Suavizante Y mascarilla Vale No se ve bien Es que este filtro O yo es algo fea O los productos No se ven bien Y viene un set así Super bonito Para regalo Para regalo Pero es que viene Shampoo De 500 Suavizante De 500 Y el tratamiento Mascarilla De 200 O sea Durará Y necesita Poquísimo Poquísimo Yo lo probé En casa De esta amiga Mía En Madrid Y Muy poquito O sea Se pone Muy Muy bien Bueno A ver Otra cremita Spot out Creme Otra cremita Que mas me queda Aquí Es Hierbal Body Cleanser Bueno Es como Para Para Body Uy Como Ay que bien huele Desde aquí Voy a abrir A ver Mira 500 Viene de 500 Y Huele a hierbas Body Car Bueno Para Para el cuerpo No Mmm Que mas me ha llegado Ah bueno Cepillos Cepillos De Atomy Como no Así Unos cuantos Está 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 bien Chicos Mirad Son A ver ¿Qué es esto? Que es que Tumba Torpona A ver Que no se me salgan Las chichas Este es Este es un lápiz Un lápiz Un lápiz Que viene Diferentes colores Este es Marrón Marrón Oscuro Casi todas Mis amigas Son Morañitas Y bueno Este sí Un lápiz Que viene Ay que guay Sí Sí se ve Es un lápiz Para Para las cejas ¿Vale? Por un lado Viene el lápiz Y por otro Un cepillo Un cepillo Y viene pues así Este es Marrón Oscuro Y viene así Gris Me parece A mí ¿Vale? Los lápices Atomy brush Peña Ah Este no es lápiz Este Este son Eiliner Para hacer La La rayita ¿Vale? Para hacer la rayita Este es otra cosa A ver A ver A ver A ver Si puede abrir El así De Atomy Guay Por la verdad El tacto De todos los productos Está súper bueno Ah Esto es Mira Que viene con Para hacer También de dos colores Tengo Uno más oscuro Y otro un pelín Más Más Clarito Si alguien Necesita Pues ya sabéis Como yo no Las cejas Las cejas Acabo de hacer Y los ojos Estoy a punto De hacer Estoy Animándome A ver si A ver si puedo Porque me da Mucho miedo Hacer tatuaje En los ojos No sé Voy a pensar Un lápiz Un lápiz Más Este es Un serum Esto es para Para acné Para quien tiene Muchos granitos Y esto Un serum Maravilloso Que te ayuda Vamos Un serum De acné Vale Un home Esencia Perfect skin Carrefour main También Para los hombres Una esencia Si quieres hacer Un regalito Para los Vuestros maridos Pues mira Hay Hay esencia Hay toner Hay toner Hay Lación O sea Las Varias cositas Que Que se puede juntar Y La verdad Que está Muy bien Todo es para Hombre Vale Que más Tengo Bueno 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 Jole Esto es esencia También De De otra cosa Esto para Esto También Venía Como en Tres en uno Vale Esta es Crema de manos Que Dicen que huele Crema de manos Ya he hablado De ella Y además Dura mucho Porque esto Es de 300 Y para Pues crema de manos Imaginaos Mira que chulo Así Atomy Cosmética Coreana Eh Vale Vamos a probar Aquí Es verdad Huele muy bien Ay que suavecito Tengo problemas Últimamente Tengo problemas De piel No sé Me voy a quedar Con Con Cleanser Este Hierbal body A ver Si me mejora Cualquier Rosadura Cualquier Picor Que tal Me salen Como ronchas A ver Si alguien Sabe Que me puede Ayudar No sé Huele muy bien Eh Crema de manos Bueno Esta me Me lo quedo yo Hay otra Si alguien Quiere Pues ya sabe Bueno Esta es otra Otro maquillaje Con protección 35 Todos Más maquillajes Mira Ha llegado Yo creo que Es que son Los diferentes Números Ah Este es 21 No Este es Diferente Atome Mineral Compact Este es 23 Y este Más clarito 21 Claro Son diferentes Colores Por eso Y este Brunzo Pobre Esquilcar Bueno Otra De 21 Osea De 21 Número Son claritos Bueno Podemos Abrir Una Para mirar A ver Como son Yo creo Que son Muy parecidas Al Ah Viene Todo Cerrado Mira Que bonita La presentación Es Superchula Con Protección 35 Mineral Compact Sabre Así Viene Con Espejito Y con La Todo Está Cerrado Ya Está Y También Viene Un Una Esponjita Para Pues Está Pues Este No Se Si Cuesta 15 Euros O 18 No Es Cara Para La Cosmética Que Supuestamente Que No Supuestamente Es Así Es De Alta Gama Los Precios Son Muy Bien Ya Hablaré Yo Haré Como Un Video Más Informativo A ver Con Los Precios Vale Pero No Cuesta Por Ejemplo Las Mascarillas Que Viene 10 Unidades Las Mascarillas De Tela Que Viene 10 Unidades Cuesta 20 Euros El Paquete Entero O Sea Son Así Vale Y Nada Las Mascarillas Hay Que Tener De Tela Hay Que Tener Si Te Dicen Que Hay Que Estar 15 Minutos No Estés Más O No Estés Más Porque Mascarilla Primero Te Da De Tela De Gel Se Puede Quedar Toda La No No Hay Problema Pero De Tela Te Lo Pones Primero Te Haces Una Limpieza Muy Profunda Te Lo Pones Y Te Quedas Como Si Te Absorbe Absorbe Otra Vez Todos Los Ingredientes Que Te Has Soltado Antes Entonces Una Caja De Diez Cuesta Veinte Euros De Gel Son Un Poquito Más Caras ¿Vale? Pero Muy Poquito ¿Qué Más? Vale Esto Es Un Set Evening Care Osea Limpieza Nocturna Que Le Estaba Esperando Hace Mucho Tiempo Que Viene Con Cuatro Cuatro Piezas Cuatro Cositas ¿Vale? Viene Tengo Dos Si Alguien Quiere Tengo Uno Me Quedo Yo Y Otro Si Quiere Alguien Pues Ya Sabéis ¿Vale? Que Viene Cleanser Es Como Una Limpieza Profunda Luego Una Espuma Que Es Para Quitar Esta Luego Peeling Gel Y Mascarilla Dura Un Montón Este Tratamiento Ya Os Digo Mi Amiga Lleva Seis Meses Ya Todavía Y Todavía No Ha Terminado Osea Mira Se Viene Con La Informativa Esta Así Y Viene Cuatro Piezas ¿Vale? Estos son 150 120 120 120 El próximo Vídeo Le voy a Enseñar Cómo Usarlo Bien Osea Cómo Hay que Usarlo Pero Ahora Solamente Pues La Abrimos Mi Paquetito Que me He Llegado De Corea Ya Está ¿Vale? Así Para Para Regalar Para Pero Para Para Ti Misma Está Muy Bien Porque Por La Noche Te Vienes Con Cara Así Con Cara Cansada Con Suciedad Con Tos Polvo De La Calle Con De Todo Te Haces Una Cosa Estas Una Cosa Detrás De Otra Y Te Queda La Piel Luego Te Pones Una Mascarilla De Gel Y Como Nueva Como Nueva Con La Mañana Se Me Olvidado Poner El El Sobrecito ¿Vale? Pues Ya Está Eso Es lo Que Me Ha Llegado Ya Ya Hemos Abierto Toda La Caja Pues Nada Chicos Muchísimas Gracias Que Estéis Vamos Cualquier Cosa Cualquier Duda Que Tenéis Me Puedes Escribir ¿Vale? Y Y Bueno Y Espero Que Os Ha Gostado Mi Primer Directo Yo Que Sé No Sé Se Ha Hecho Bien Se Ha Hecho Mal Pero Bueno Ay Dios Mío Si Estoy Aquí En La Teraza Y Mira He Abierto Ese Champún Y Herbal Y Todavía Es Que Me Huele Aquí Todo A Mejor Va A Ser Un Poco Fuerte El El Olor Pero Me Voy A Quedar Para Mí Y Champú Y Suavizante Para Mí Ya Ya La Chica Que Ha Pedido Pues Que Espere Un Poquito Más Porque Porque Yo La Primera Y Luego Pues Un Besito Para Todos Cualquier Duda Cualquier Cosa Estoy Aquí Venga Adiós